Un gran abismo nos he parado y un gran monte alto y sin fin Desesperado no me encontraba hasta que tú viviste a mí Y en las tinieblas tu amor perfecto quitó las sombras de mi ser Contviste toda promesa escrita, mi esperanza es tan ingeso ¿Qué pasaría tanta desgracia, amor que no puedo entender? El Dios eterno, bajo del cielo, van a acabar conmigo La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el salvador Donoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza es tan ingeso Aleluya, por el que me libero, aleluya Toda la muerte derrotó, las cadenas se rompió Y en su nombre hay salvación y esperanza es tan ingeso Por la mañana, el tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir Pero en lo urgente rompió el silencio y de la cruz se levantó Aleluya, por el que me libero, aleluya 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 A lacera, un segundo día, lailon Raw